Breves del espectáculo. Christian Nodal dice, te amo a ti y a tus increíbles looks, ante fotos de Belinda como una reina. Hola, les comento que Belinda deslumbró a sus más de 13 millones de seguidores de Instagram al compartir varias fotos donde aparece luciendo un sensual crop top con el que dejó a la vista su moldeado abdomen, robando así todos los suspiros de sus fans y de su novio Christian Nodal. Belinda complementó su atrevido y llamativo look con varios collares y algunos accesorios de brillo en su cabello como cadenas, asemejando así a una corona de colgantes. La publicación de la intérprete de amor a primera vista superó medio millón de me gusta dentro de esta red social y le llovieron comentarios de sus fans como, no te tienes que llamar Belinda, sino re linda, todo un ángel, bellísima, diosa. La novia de Christian Nodal también provocó la admiración de sus fans al presubir su abdomen plano y su esbelta cintura. Ante estas imágenes no podía faltar el comentario de su novio Christian Nodal quien reaccionó muy efusivo a las fotos de su novia diciendo, te amo a ti y a tus miles de looks, escribió el intérprete de dime como quieres. La nueva foto de Belinda luciendo su abdomen tonificado descartó la posibilidad de un embarazo, pues recientemente se especuló que Belinda y Christian Nodal podrían estar preparándose para ser padres. Dicho rumor comenzó por una historia de Instagram donde el intérprete de adiós amor apareció abrazando con ternura el vientre de su novia, mientras ella le acaricia el cabello de color verde. Belinda y Christian Nodal siguen derramando miel en redes sociales y los fans no pierden la esperanza de que algún día vean a su pareja favorita convertirse en padres. Los famosos actualmente se encuentran viviendo en Barcelona, España, ya que la estrella del pop está trabajando en el rodaje de Bienvenidos a Edén, una serie de la plataforma de streaming Netflix. Desde España la pareja ha dejado ver en redes sociales cómo disfrutan de vivir juntos. Por otro lado, Belinda está de regreso en la nueva temporada de La Voz Kids, en donde es coach junto a los artistas María José, Camilo, Mau y Ricky. En el reality show emitido por TV Azteca, Belinda ha convencido a varios pequeños para que se unan a su equipo porque son fans de su novio Christian Nodal. Por su parte, el enamorado cantante anunció el lanzamiento de un sencillo con el rapero Gera MX para este próximo 21 de mayo. Se trata de la canción botella tras botella. Este próximo lanzamiento tiene muy emocionados a los fans del cantante del género regional mexicano, quien ya ha compartido unos adelantos del tema. Mientras sale su colaboración, Christian Nodal disfruta de su romance junto a Belinda. Y bien, ¿qué opinas de las nuevas fotos de Belinda luciendo su abdomen? Escribe tu respuesta en los comentarios. Si te parece interesante este video, dale me gusta, compártelo con tus amigos y suscríbete a este canal. Mandamos cariñosos saludos a María del Rosario Salazar Noriega, Cuenta Florida, Maite Vargas, María de Baechli, Patricia Mendoza, José González Jr., Rocío del Carmen Mota Tierra Blanca, Kenny Solórzano, Lucía Navarro y Marta Contreras. Soy Marco Antonio Velázquez, hasta la próxima. ¡Gracias!